Dicen muchas veces que nuestros sueños se hacen realidad, como este. ¡Ay! ¡Yo estoy lleno! ¡Yo estoy lleno! Ahora más de estos momentos. ¡Papi! ¡Yo! ¡Jajaja! ¡Hijo, como yo! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nació una alegria! ¡Ale! ¡Tanto,aminas! ¡Ya! ¡Ay, mira! Yo sabía, yo sabía ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Mira, mira dónde vienen los abuelitos! 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 ¡Santé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!